El que se levanta todos los días de madrugada El que llega tarde solo y cansado de tanto andar El que es esperado por su familia que tanto extraña El que pone el cuerpo y el alma para trabajar Acaricia el suelo barriendo, opratacha el cielo con cal El que viaja llevando almas, el que cumple sueños por dar El que pone letra a los vientos, el que enseña a otros a andar El que cura heridas del alma y el que pone el pecho por los demás Acaricia el suelo barriendo, opratacha el cielo con cal El que viaja llevando almas, el que cumple sueños por dar El que pone letra a los vientos, el que enseña a otros a andar El que cura heridas del alma y el que pone el pecho por los demás El trabajador, el trabajador Que con manos nobles echa el mundo a andar El trabajador, el trabajador Que va dejando el alma para ganarse el pan Es para vos, trabajador, que predicás con el sudor Y aunque caemos te volvés a levantar Es para vos, trabajador, que regalás inspiración Cuando dejás por los demás su corazón Es para vos, trabajador, que predicás con el sudor Y aunque caemos te volvés a levantar Es para vos, trabajador, que regalás inspiración Cuando dejás por los demás su corazón El trabajador, el trabajador Que con sus manos nobles echa el mundo a andar El trabajador, el trabajador Que va dejando el alma para ganarse el pan Ese ser honesto del pueblo Que bendice este suelo con sudor Se ha ganado el cielo, mi amigo Por ser un trabajador El trabajador, el trabajador El trabajador, el trabajador Que con sus manos nobles echa el mundo a andar El trabajador, el trabajador Que va dejando el alma para ganarse el pan Esto es un homenaje Para todos los trabajadores Que día a día levantan esta patria Con honestidad, nobleza Esperanza y realización Predicando con el sudor Sembrando inspiración Y dejando en su trabajo El corazón ¡Gracias! 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 Gracias.